Proyectos productivos de gran beneficio para la región viene apalancando el candidato al Senado, Werner Zambrano. En su gestión parlamentaria, el corregimiento de Santa María en el municipio de Huesaco. Agradeció la gestión para un distrito de riego por más de 5.400 millones de pesos. Estamos aquí en Santa María una vez más ratificando un compromiso que no lo ha hecho Werner Zambrano. Un compromiso que lo hizo el Estado, el gobierno. Aquí estuvo el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el presidente Hechen, comprometiéndose con el distrito de riego. Nosotros le hemos hecho seguimiento a esa propuesta, a ese ofrecimiento. Y hoy estamos convencidos de que ese distrito de riego va a ser una realidad. Es una gestión extensa en beneficio de las comunidades del campo de Nariño. Hoy Huesaco mira cristalizada una iniciativa que hoy ya es una realidad. Creemos nosotros que somos de los pocos parlamentarios que más distritos de riego hemos sacado en el departamento de Nariño. Más proyectos productivos. Nos hemos dedicado al campo, a servirle a los campesinos. Vamos a hacer estos cuatro años del campo, volverlo un campo exportador. De ayudarles a los nariñenses. Nosotros somos bendecidos, tenemos todos los climas. Eso nos permite tener de todos los productos, pero no les hemos ayudado a los campesinos a exportar. A eso nos vamos a dedicar los próximos cuatro años. Los habitantes de este sector de Huesaco agradecieron la gestión del representante de la Cámara, Werner Zambrano. Hoy candidato al Senado de la República. Expresando que es uno de los pocos dirigentes que cumple en la región. El doctor Werner Zambrano es una de nuestras opciones para poder sacar este distrito de riego adelante. Como Senador de la República esperamos que él nos colabore y podamos ser una realidad. De mi parte mía puedo votar por el distrito del riego. Él siempre ha estado trabajando a favor de nosotros con el distrito del riego. Y hasta el día de hoy vamos saliendo adelante con el doctor Werner. Él es muy entusiasta con el distrito de riego, quiere mejoría para la región, para todas nuestras veredas que sufrimos por escasez de agua. Sabemos que el doctor Werner no ha venido a dar mentiras, ni a engañar a la gente, sino a hablar su verdad. Y con él vamos a salir adelante con este programa y este proyecto. El dirigente democrático continúa identificando las necesidades más sentidas del departamento de Nariño para gestionar recursos ante el gobierno nacional en beneficio del campo nariñense.